Su largo cabello Y sin temor A los pies de enormes rascacielos Testigos de inmutables pueden ver Que si dejeción Si llega una aparición A su mundo logrará hacerlo volver Siempre inmersa en su labor Que nunca piensa en el amor Pero ella cree que así es mejor Mi camino, mi camino La casa fantasma Rosada, admirada Mi camino, mi camino La casa fantasma Hermosa mujer Es mi camino Mi camino, 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 mi camino